No te servía, pero si es un desagrado, y no te responderá En el mundo es como un deseo, se te sabe no olvidar Si lo vienes como un pleco, nada menos que olvidar Una vida linda, una vida linda, una vida linda, una vida linda, una vida linda Siempre vamos, vivo por el aire, ánimo, juegas conmigo Busca, la gente no es mi vida, ojalá no es tu inicio, entre de verdad Busca, la grandeza, lo que te avisa, la felicidad Si lo vienes como un deseo, se te sabe no olvidar Si lo vienes como un pleco, nada menos que olvidar Si lo vienes como un deseo, se te sabe no olvidar No lo vienes como un deseo, se te縯an no olvidar Si lo vienes como un pleco, nada menos que olvidar Una vida linda, una vida linda, una vida linda linda, una vida linda linda Una vida linda, una vida linda, una vida linda, una vida linda Uh, uh, uh. Uh. y Gracias por ver el video.